Señores, estamos en fiestas. Parece que no, pero ha llegado ya la fiesta de mayo y nunca viene mal que recordemos 4 o 5 cosas que son necesarias para cada fiesta. La primera, la fiesta es un tiempo de alegría y de felicidad y por lo tanto, en un día de fiestas, en estos días de fiestas, hay que intentar aparcar siempre lo malo y lo que nos separa para poder buscar lo que nos une. En segundo lugar, las fiestas son un tiempo en el cual hay que enfriar el ambiente. Es muy fácil que todo se caliente con cierta facilidad, con cierta normalidad, pero sin embargo nosotros tenemos las armas necesarias para poder vivir de una forma alegre y buena nuestras fiestas, buscar lo mejor de nosotros, buscar la alegría, buscar el compañerismo, buscar la unidad. En tercer lugar, nunca viene mal recordar que son unas fiestas hechas por nosotros y para nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno es responsable de las fiestas. Las fiestas son del pueblo para todos y de todo el pueblo además tiene que nacer el disfrutarlas. Y lo cuarto que podríamos decir en este tiempo es que si un sentido tiene nuestras fiestas es porque son en honor del Cristo, de la flagelación y de San Isidro. Si olvidamos esa raíz y si olvidamos ese fondo, pues al final perdemos lo principal, perdemos una razón que nos une, pero también una razón que nos hace ver lo mejor de nosotros mismos. Y cuando alguno tiene defectos o cuando alguno tiene quejas, pues mirando las imágenes del Cristo y de San Isidro, lo que puede descubrir es cómo el amor de Dios se derrama en él. Animarse, vivir unidos, vivir felices, vivir tranquilos, vivir las fiestas como lo que son, como fiestas. Que tengáis un buen fin de semana, un buen día de San Isidro, que lo paséis lo mejor posible con vuestra familia y que podamos estar juntos en este tiempo. Un abrazo.